Bueno Sergio, muy buenas tardes para todos los de la audiencia de Purificación. Hemos querido, mi hermano ha querido aquí en Purificación invertir en Purificación. Ha creado un proyecto piscícola. En estos momentos tenemos 11 estanques piscícolas, de los cuales tenemos 5, 7 ya con pescado. En producción, ¿no? En producción, si ya tenemos la tilapia roja, tenemos 36 mil alevinos ya creciendo. Tenemos un lago de pesca deportiva, que ahí están las cachamas, tenemos ardinatas, tenemos también otro estanque, también tenemos nicuros, bocachicos y capaces. ¿Esto con qué fin? De invertir, de tener producción aquí en Purificación y poder comercializar este producto a nivel ya, a nivel capital de la ciudad de Bogotá o en cualquier parte del país que nos pidan pescado. Bueno Fernando, este complejo piscícola que hay aquí, además del cultivo de peces, ¿qué otros procesos va a adelantar? Bueno, nosotros estamos adelantando también ya la construcción de una bodega para la instalación de un molino, donde vamos a procesar el concentrado para nuestros pescados, igualmente para comercializar a los pequeños productores de peces que tenemos aquí en Purificación. El concentrado, también estamos haciendo el proyecto, en este proyecto estamos haciendo la siembra de soya, aquí en Purificación no se ve siembra de soya, se sembró en un tiempo y no sé por qué motivo no volvieron a sembrar. Nosotros hemos querido aquí en este mismo proyecto sembrar una hectárea larguita de soya, vamos a sembrar también... Es un cultivo experimental. Sí, también vamos a sembrar mil matas de plátano, semillas de plátano para poder producir también plátano acá. La idea es invertir en Purificación, que la gente conozca este complejo turístico, también vamos a tener un restaurante para comercializar el pescado como la persona sale de aquí de pesca deportiva y se le prepara como que ellos quieran, asado, al horno, como quieran comerse el pescado aquí el cliente. ¿Esto va articulado con el Hotel Los Cámbulos que ya existe en el barrio Los Cámbulos de Purificación? Claro, este es un proyecto prácticamente ya turístico, lo hemos querido manejar de esa manera para igual darle como esa importancia a purificación que tenemos muchos sitios turísticos, entre esos este va a ser uno de los más nombrados aquí en Purificación porque hemos querido hacer estas actividades para que Purificación salga un poquito como de que solamente el petróleo no es el que da... O el arroz. O el arroz el que da de pronto dividen dos, sino que esta es otra manera de que la persona pueda subsistir y pueda tener alimentos para la familia. Además esto está muy bien ubicado aquí al lado del Parque Recreacional de Purificación. Claro, sí, estamos en punto muy importante que es la entrada de purificación. Queremos de pronto, entre comillas, competir con la represa, con Prado, porque igual usted para comerse de pronto un pescado, una mojarra, entonces ¿a dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir a Prado porque Prado es la despensa, el centro donde usted consigue el pescado. Pero ahorita hemos querido nosotros, pues mi hermano, que es el que está invirtiendo aquí en Purificación, ha querido de pronto que ya los turistas en vez de coger para Purificar a Prado, pues que lleguen aquí a Purificación, degusten el pescado y que miren el proceso también de cómo estamos realizando este cultivo aquí en nuestro lote. Además es una inversión importante que está generando empleos en Purificación. Sí, claro, en el momento tenemos 10 trabajadores que nos están haciendo la obra donde vamos a hacer, por lo menos ahorita lo del Molino, ya hay un sitio específico para poder hacerlo el restaurante y ahí vamos a tener la posibilidad de tener más gente para la obra. Hemos querido con mi hermano hacer la inauguración de este complejo para allá, para diciembre, para buscar la forma de ofrecerle al público y a los visitantes este servicio, que no lo había en Purificación o de pronto lo hay, pero entonces están sitios muy escondidos, muy lejos. Entonces, qué mejor que estamos aquí a la entrada y ofrecerles un buen servicio a los turistas y pues a la gente aquí a Purificación, porque esto está construido en un terreno de Purificación. Que estamos, se dice que está en un terreno rural, pero prácticamente estamos a unos pasitos aquí del centro de Purificación. ¿Cultivo de lombrices? Tenemos un lombricultivo, claro. Ese también está, es un proyecto que hemos querido tener acá pues para utilizarlo en el proceso de concentrados, igualmente en la alimentación de los pescados y igualmente para que nos sirva como carnada para el agua de pesca deportiva. Yo quiero invitar de pronto a toda la gente de Purificación para que venga, conozca este gran proyecto, para que vea que se está invirtiendo en Purificación, que es un complejo turístico. La verdad que nosotros hemos querido y esperamos de que la gente de Purificación apoye este gran proyecto, porque igual manera es algo que no se ha visto en Purificación. Gracias. Gracias.